Esto es Canal M, Canal M. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra, estamos en el Canal M para la revista M. Y nuestra invitada de hoy es la licenciada Gregoria Salas, ella es licenciada en filosofía y nos va a platicar acerca de lo que está sonando ahorita en cuanto a la renuncia del Papa. ¿Cómo es esto? Algunas personas pensarán que cuando renuncia uno a un trabajo, renuncia uno en la vida a muchas cosas. Se puede tomar de las dos formas, como que tiras la toalla o al revés, como una humildad de decir, no puedo y quiero que venga alguien a hacer lo que verdaderamente se debería de hacer. ¿Tú qué piensas, Goyita? Porque quiero decirles que a Gregoria le decimos Goyita. ¿Qué piensas, Goyita? Gracias, qué amable. Y gracias por la invitación. Sí, efectivamente me parece muy oportuno que hablemos ahorita de lo que se está tratando mucho. Incluso tengo por ahí alumnas que dicen, Miss, eso es malo, maestra, eso es malo que renuncie. No, es muy valiente, muy responsable y mucha humildad decir, la barca de Pedro me viene grande en este momento por mi salud, porque ya me prohibieron viajar, porque ya he tenido señales en que mi salud ya está quebrantada. Entonces, está contemplado dentro del derecho canónico de decir, si el sucesor de Pedro dice, en este momento ya no puedo, es muy loable con toda la madurez y con toda la responsabilidad decir, estoy dándoles tiempo para que se reúnan, vengan en cónclave y elijan al siguiente sucesor de Pedro. Yo considero que es hasta valiente. Yo creo que es difícil, yo no sé, aquellos que nos ven, que nos sintonizan, que nos escuchan, que a veces cuando se llegan a puestos importantes, independientemente que sea la iglesia, a esos lugares en los que las transnacionales, las empresas, siempre ponen a un líder, a un jefe, a un gerente, es muy difícil salir, decir, no puedo, me quiero ir. ¿Y saben por qué? Porque el poder, independientemente que sea la iglesia, tienes el poder y tienes el dinero y tienes el mundo a tus pies. Entonces, yo creo que sí tienes que tener muchísima humildad para decir, no quiero el puesto, buscan a otra persona y ser realistas, porque a veces algunas personas les dan algún puesto importante, no pueden con él y dicen, no me voy. ¿Por qué? Por egoísmo, porque a pesar de que no sepan delegar, o algunos que sí sepan delegar, el estar en la cabeza, pues yo creo que es algo muy bonito, tienes a tus pies a mucha gente que te ayudan, que te ayudan a resolver cosas, y el decir, no puedo, cuesta. Cuesta el alejarse de algo tan importante, y más siendo la cabeza de la iglesia. Yo sí creo que haya ahorita algunas controversias entre la gente creyente, la gente católica, la no católica, y el mundo en general. ¿Por qué? Porque es una figura al mundo, o sea, una figura en cuanto a lo que es la creencia católica. De hecho, quiero hacer la diferencia muy bien. Es cierto que en algunas empresas, teniendo el mundo a tus pies y teniendo todo en charola de plata, sea difícil la renuncia y decir, no puedo. Pero aquí veamos que el Papa es un referente moral, es un líder espiritual, su papel es ser profeta, somos como pueblo católico, somos profetas, reyes y sacerdotes. Sacerdotes en cuanto a ministramos nosotros como mujeres, no de ejercer el culto. Para él, vaya que es más delicada esta empresa. Es más delicada esta empresa en el sentido de que al ser referente moral, conlleva un poder. Es de alguna manera, es con los demás factores de poder, decir, este nos hace sombra, nos hace bien, nos ayuda, nos hace cómplices, y sin embargo, sabemos que no, es vivir el plus del Evangelio, es estar ahí al pendiente, de que no nos perdamos, que no nos perdamos para el cielo, y el hecho de que él diga, no voy a poder, no voy a estar en mi cien, o al cien, o en mis cinco sentidos, entonces, declino, pero siempre en favor, de que el Espíritu Santo, esté ahí, protegiendo, y alentando, y animando, y santificando, pues esta empresa. Ahora, también, no sé si vieron, en las revistas, bueno, en los periódicos, o en la misma televisión, que cayó un rayo, a la cópula, del Vaticano. ¿Qué nos podrías decir de esto, si lo viste o no? Porque bueno, algunos decían, bueno, hay de dos, que Dios se enojó, y dijo, no acepto tu renuncia, pero tenemos el lado contrario, que otros dicen, al revés, Dios dijo, acepto tu renuncia, y qué bueno que tuviste humildad, para decir, no puedo. Yo creo que fue una gran coincidencia, de la naturaleza, pero bueno, si a eso quieren ver signos, acabamos de ver la transfiguración, de nuestro Señor, este domingo, en las tres tiendas, en donde también se escuchó, así como en el bautizo, de nuestro Señor, se escuchó, y vino un rayo, y dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Entonces, ¿por qué no tomarlo también por ahí? También, no sé si recuerdan, que cuando falleció, el Papa, Juan Pablo II, en el ataúd, había una Biblia, y que el aire salió, de adentro, de San Pietro, de San Pedro, y las hojas se abrían, y volaban de un lado a otro, y dicen que no había viento, que no había nada, también fue algo, coincidencia de la naturaleza, o es que Dios nos habló, o es que el Papa Juan Pablo II se despidió, ¿tú qué piensas? Ay, estas cosas, estas cosas, soy un poco escéptica, escéptica, ese espíritu fuerte, de que, bueno, hasta no ver, no creer, como Santo Tomás, exacto, el de, mete el dedo en la llaga, y ahora sí vas a decirlo, es verdad, yo no sabía, de este acontecimiento, de Juan Pablo II, pero vaya, o sería que Dios llegó en ese momento, a las puertas, del, a recoger, del cielo, y vino Dios, a recogerlo, y, y es algo que se presenta, puede ser, mira, tenemos testimonios de gente, que ha estado, vaya, en coma, al borde de la muerte, y coinciden muchísimos, en varias cosas, del túnel, la luz, y tal, y por qué no pensar, que también hay, por su gran carisma, su santidad, su coherencia de vida, este Papa, que tenía ángel, desde luego, pues, por qué no pensar, que también igual, tuvo ahí, un momento de presencia, con Dios, y decir, vámonos, o él se quiso despedir, como quieras decir, yo no interpreto nada, no sabía, este acontecimiento, o sin embargo, pues, me maravilla, que pueda ser algo, extraordinario, también, hasta en su muerte. Yo creo que, Dios nos habla, por medio, de las pequeñas cosas, y, y ese tipo, de situaciones, yo creo, que si son, para decirnos, como ahora, en miércoles, cada año, en miércoles, de ceniza, yo creo, que cada miércoles, de ceniza, se, dice, en la cruz, convierte, te creen en el evangelio, polvo eres, y en polvo, te convertirás. Así es, tenemos, tenemos esas dos partes, entonces, yo creo que a veces, hay que, hay que, renunciar a muchas cosas, para obtener otras, exacto, yo creo que también, hay que estar, a la escucha, abiertos, a esa fe, que traemos, y, y alimentar, lo que es, el cuerpo, y el alma, no nada más el cuerpo, o sea, tienen que ir las dos cosas, y bueno, si nuestra cabeza, es, es el Papa, hacer muchas cosas, que vayan, en torno a eso, aceptar, también, como ahora, el, el Papa Benedicto XVI, que se retira, pues yo creo que también, como católicos, aceptar y decir, bueno, no puede, pues también, que mejor que renuncie, cuántas veces decimos, si no puedes, con el puesto, renuncia, entonces también, yo creo que, eso es parte de él, una parte muy humana, y algo muy difícil, como para decir adiós, y que venga alguien, alguien diferente, con, a lo mejor más joven, a lo mejor con más ganas, y, y que lleve, el nombre puesto, de la iglesia, y que pensemos, como comunidad, o como iglesia, tú lo acabas de decir, si nuestro pastor, nuestro representante, de Jesús en la tierra, en estos momentos, nos está pidiendo, solidaridad, oración, porque donde están, dos o tres, ya unidos en su nombre, ahí va a estar Jesús, entonces, muy propicio, como dijiste el miércoles, de ceniza, para, pues hagamos eso, penitencia y oración, cada quien sabrá, porque eso, pues es a conciencia, que ofrecer, porque nuestra barca, la barca de Pedro, pues siga adelante, y nos siga asistiendo, el Espíritu Santo, con nuestra nueva cabeza, que venga, que esté acorde también, a los tiempos, y sobre todo, al mandato, y la voluntad de Dios, considero. También, en miércoles de ceniza, es, algunos, dicen algunos sacerdotes, polvo eres, y en polvo te convertirás, eso es como más fuerte, que es lo que acaba de decir ella, porque, Gregoria acaba de decir, bueno, creen en el evangelio, pero es como más suave, como que, no se siente, pero el polvo eres, y en polvo te convertirás, es así como más fuerte, a ver, no eres nada, eres miseria, y tienes que aceptarte, tienes que mejorar, tienes que cambiar, y tienes que acercarte a Dios, porque a veces creemos, unos que venimos del mono, y otros que venimos, bueno, no sé de dónde, entonces, la verdad es que, si venimos de Dios, pues sinceramente, acércate, acércate a la iglesia, acércate a tu parroquia, que tus hijos, hagan la primera comunión, que vayan un año de catequesis, que, que sepamos más, sobre lo que pasa, porque a veces, nada más juzgamos, el papa renunció, el no sé qué, o sea, entonces nada más, son así como chismecitos, y, y este, como les diré, como chispitas, no, pues no, a ver, a ver qué ver, por qué razón, verdad, sí, y tenemos obligación, como cristianos católicos, instruirnos, conocer más, conocer tu libro, de vida, vida, o sea, que yo soy el camino, la verdad y la vida, la santa biblia, ahí es nuestro eje, nuestro directriz, para caminar en la vida, y para que deberas decir, esta es la felicidad, y sí, por qué nos dicen, polvo eres, y en polvo te convertirás, porque si así, nos gana la soberbia, y estamos en el pecado social, de oprimir al otro, y hoy te doy, pero mañana tú me das, dónde queda la caridad, dónde queda el favor, o un favor que pone condiciones, pues ya no se llama caridad, ni favor, entonces, es, es apelar, a tu conciencia, y a eso, del evangelio, de que, el que por, el que estuve enfermo, y me fuiste a ver, estuve en la cárcel, y me visitaste, tenía frío, y me vestiste, es, recordar las obras de la misericordia, que finalmente, es lo que también nos van a salvar, por eso la cruz es tan significativa, es, al padre, al hijo, al espíritu santo, por los hermanos, es decir, en la parte horizontal, estoy, con la educación, con el amor, con la caridad, llegaré, entonces, a la eternidad, sí, claro, y recordemos que, hay una ley natural, y la ley natural, que es, nacemos, crecemos, nos reproducimos, y morimos, pero, en ese nacemos, y crecemos, qué es lo que vamos a hacer, en nuestra vida, por eso hay que tener, siempre, un plan, un plan de vida, en las películas, y ustedes dirán, cuál es el plan, vayan a ver, ahora la última, que acaba de salir, de duro de matar, cinco, entonces, duro de matar, cinco, siempre le pregunta, el papá, al hijo, cuál es el plan, qué es lo que tienes, el plan, es que no hay plan, pues entonces, hay que hacer un plan, y el plan de vida, ese es el que tenemos nosotros, ahora, de acuerdo a nuestro plan de vida, como ahora, comparado con el, el papá, Benedicto dieciséis, a lo mejor su plan, sí era terminar, y era envejecer, y hasta que, se muera, pero a veces, el plan cambia, ¿por qué? por la situación de salud, por la situación de vida, no, no sabemos, cada quien tiene, su propia perspectiva, de la vida, su propia circunstancia, de vida, y de acuerdo a eso, pues cada quien va, en camino a, y a final de cuentas, todos terminamos, en la trascendencia, hace muchos años, había un anuncio, que decía, siembra un árbol, ten un hijo, o escribe un libro, hay gente, que hace las tres cosas, pero hay gente, que no hace, ni una, entonces, verdaderamente, aquel anuncio, que pasaban hace muchos años, tiene razón, o sea, en nuestra, en lo largo de nuestra vida, tenemos que tener un plan de vida, un plan de vida, con nuestros hijos, que queremos para nosotros, aunque a veces, no funcione, como ahora, hay que aceptar, bueno, si el Papa Benedicto XVI, dijo, no puedo, me retiro, pues que, verlo como una gran, fuerza de voluntad, para poder hacerlo, poderlo llevar a las cámaras, y decirlo, pues a todo el mundo, renuncio, por las circunstancias, que le haya puesto, obviamente, algunos piensan, bueno, no pudo, con los zapatos, que venían atrás, que era el Papa, Juan Pablo II, entonces, yo creo que cada uno, es único, e irrepetible, y bueno, cada quien, tiene lo suyo, entonces, yo creo que, todo el que esté, a la cabeza de la iglesia, verdaderamente, son personas, que pueden, con el puesto, que, son inteligentes, espirituales, pero a veces, en la vida, las circunstancias, cambian, no es así, efectivamente, y, y, cada quien, tiene su momento, y su momento, en la historia, yo creo que, él vino, para hacer, este, remediar, algunas cosas, poner puntos claves, para prever otras, entonces, cada quien, es, como Dios, le está inspirando, el Espíritu Santo, está ahí, vamos a decir, moviendo, porque es el motor, de nuestra iglesia, entonces, es su momento, y yo creo que, más que empezar, con que, que, será malo, hay que empezar, en las profecías, no, 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 esto no es cosa, no se alucine, tampoco, es, efectivamente, es un plan de Dios, Dios, no es titiritero, no maneja, sígale, mi hijito, hasta que termine, no, es, respeta nuestra libertad, claro, nos hace, únicos, e irrepetibles, y nos hace, libres, también, no confundan eso, Dios mío, por qué a mí, por qué a mí, si no estás haciendo, absolutamente nada, para obtener, a lo mejor, lo que quieres, claro, exactamente, entonces, yo creo que, mejor como iglesia, oremos, y, y yo daría, como un consejo, de que, adopten un sacerdote, a veces, creemos, que están en la iglesia, con mucha gente, y todo, y a veces, hay como, no están solos, porque Dios está con ellos, pero yo creo que también, son seres humanos, sí, como todo, y tampoco juzguen, o sea, que por un padre, ya todos son así, tampoco, o sea, yo creo que, todos son diferentes, y hay que acercarnos, a nuestra parroquia, hay que acercarnos, ahorita, que es tiempo de cuaresma, pues, acercarse, y, y, y creer, creer en el evangelio, asistir a misa, los domingos, que sus hijos hagan la primera comunión, la confirmación, y que hagan los sacramentos, como católicos, que debemos, instruirnos, también, buscar por ahí, diplomados, cada parroquia, algunas parroquias, tienen hasta, horarios muy flexibles, para, no sé, la pastoral, de, que se, sí, prepárense también, prepárense, y, y aprendan, sobre nuestra religión, muchas otras religiones, sectas, y otras creencias, se acercan, a lo que ellos creen, entonces, nosotros, como católicos, también, hagamos lo mismo, que no, no nos quedemos, en la ignorancia, y que alimentemos, como les decía, las dos cosas, el alma, y el cuerpo, y más aún, que seamos apologetas, defendamos nuestra fe, así es, además, no quedarnos, en que me instruyo, me instruyo, me sirve, también, pero además de eso, somos, también, profetas, que defendemos, que tomemos el papel, de los apóstoles, porque tenemos todos, esa consigna, en el bautizo, es, vayan y bauticen, o sea, sigamos, y como decía, también, Juan Pablo, este, Pablo, tengo fe, o sea, creo en el evangelio, en ti he creído, y estoy convencido, exacto, entonces, seguir por ese camino, y, y pues no perder la fe, no perder la fe, pues, Gregoria, te doy las gracias, por estar aquí, y aclararnos un poco, el tema, sobre, nuestro Papa Benedicto XVI, y les recuerdo, que estamos, en Canal M, en la revista M, yo soy Sandra Samudio, y acuérdense, M de, mujer, nos despedimos, hasta luego, hasta luego, esto es, Canal M, Canal M,